Calla Ruta Quiero caminar contigo y olvidar lo que nos pasa Quiero que tomes mi mano y la abraces con tu alma Quiero que me abraces fuerte para que no me despierte Quiero que mires al cielo y me digas lo que sientes Quiero caminar contigo y olvidar lo que nos pasa Quiero que tomes mi mano y la abraces con tu alma Quiero que me abraces fuerte para que no me despierte Quiero que mires al cielo y me digas lo que sientes Quiero que me abrace fuerte para que no me despierte Quiero que me abrace fuerte para que no me despierte Y al despertar quiero sentir tu palpitar Tus ojos en mi alma es lo que quiero lograr Sentir el poder de tu corazón Y al despertar quiero sentir tu palpitar Tus ojos en mi alma es lo que quiero lograr Sentir el poder de tu corazón Oh, 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 oh Quiero que estés a mi lado, solo contigo seré feliz Para vivir y expresar sentimientos que en la vida he sentido jamás Quiero que estés a mi lado, solo contigo conozco el amor Abre tus ojos, mira bien, me mira bien Muchas gracias, esperamos que le estén pasando muy bien en sus casas Vamos con el siguiente tema